Hola a todos y a todas. Después de ver el funcionamiento de la práctica mayoría de herramientas y opciones de Audacity, es el momento de adentrarnos en el menú Efectos, para así dar un toque de color a nuestras composiciones, arreglos o ediciones. Los efectos y filtros disponibles en Audacity son muy variados, pudiendo incluso añadir muchos más mediante plugins VST que tengamos de otros software. Por norma general, la forma de trabajar con los efectos no varía de uno a otro, debiendo de seguir los siguientes pasos. El primer paso es seleccionar el fragmento de audio sobre el que deseemos aplicar el efecto, utilizando las distintas herramientas de selección que hemos visto. Entonces yo ahora tengo esta grabación. Imaginémonos que quiero aplicar un efecto sobre este fragmento, pues lo selecciono. El segundo paso es irnos al menú Efectos y seleccionar cuál de los efectos de la lista queremos aplicar. Por ejemplo, le quiero poner una reverberación. El paso número 3 es ajustar los parámetros del efecto en la ventana emergente que aparecerá después de elegir cada uno de los efectos a aplicar. Dependiendo del efecto o filtro seleccionado, habrá más o menos opciones de configuración. Entonces, ajusto a mi gusto. Y el cuarto paso sería previsualizar el resultado pulsando sobre el botón Vista previa. En caso de que no nos guste el resultado, podemos volver a ajustar los parámetros. Y una vez nos gusta, pues solo nos queda aplicar el efecto y escuchar el resultado en nuestra composición. Por último, si queremos deshacer el efecto aplicado en caso de que no nos convenza el resultado, siempre podemos pulsar el botón Deshacer y volver a comenzar el proceso desde el primer punto. Dado que algunos efectos y filtros tienen bastantes parámetros de configuración, estaremos trabajando muchas veces en modo ensayo-error hasta obtener el resultado deseado, tardando unas veces más que otras. A continuación, vamos a ver en qué consisten algunos de los efectos más comúnmente utilizados en Audacity. El primer efecto que vamos a ver es el efecto de amplificar. Sirve para aumentar o reducir el volumen de un determinado fragmento de audio. El primero que tenemos que hacer para aplicarlo es seleccionar el fragmento sobre el cual queremos hacer la amplificación. En este caso, lo vamos a hacer sobre toda la pista. Entonces, pulsamos sobre Seleccionar, Todo. A continuación, nos vamos a Efecto, Amplificar. Si lo que queremos hacer es amplificar el sonido al nivel máximo que nos permite la pista sin que llegue a distorsionarse, simplemente tenemos que pulsar sobre Aceptar. Normalmente, el primer valor que ofrecerá Audacity será el que nos sirva. Por el contrario, si deseamos amplificar más de dicho valor o si queremos disminuir el volumen, debemos jugar con el deslizador hasta obtener el valor deseado. Puede ocurrir que, si deslizamos mucho, la barra hacia la izquierda o hacia la derecha no nos va a dejar aceptar. Esto es porque el resultado que estamos obteniendo de la amplificación son unas ondas con una amplitud muy grande, las cuales exceden el tamaño de la pista. Entonces, tenemos que pulsar sobre Permitir recorte para que nos deje aplicar el efecto. En este caso, he hecho una amplificación de 21 dB. Si acepto, la amplificación será muy alta. Entonces, lo que pasará es que estas ondas se saldrán de la amplitud de la pista y sonarán con distorsión. Entonces, deshacemos, volvemos a Efecto, Amplificar y lo dejamos tal y como está y se amplía un poco más de forma que quede bien. Por otra parte, si sabemos cuál es el volumen máximo que no queremos que sobrepase nuestro fragmento de audio, podemos indicarlo en la casilla Nuevo Pico de Amplitud. De esta forma, se amplificará o se reducirá el volumen de nuestra pista de audio en función del valor introducido. Esto es más fácil de ver si utilizamos la escala de forma de onda en decibelios. Entonces, aquí vemos que estamos llegando casi a los 0 decibelios. Entonces, venimos a Amplificar y vamos a poner de nuevo Pico de Amplitud. Por ejemplo, menos 10 decibelios. Menos 10. Aceptamos y vemos que ahora nuestras ondas habrán disminuido hasta el punto de menos 10. Si, por ejemplo, queremos amplificar, pues haremos lo mismo. Si no queremos que sobrepase, por ejemplo, en este caso los menos 5, amplificamos hasta menos 5 y vemos que estamos modificando hasta el valor de menos 5.